Hola, Pablo, buenos días. Nos encontramos aquí en el jardín de las abejas en Divemex. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Gracias a Dios. El día de hoy estamos aquí para platicar un poco sobre la importancia de las abejas en Divemex, en los invernaderos, que nos expliques un poquito de la polinización y además que nos expliques la importancia de la abeja en el planeta. La abeja es un insecto que ha sido catalogado como primordial o del más importante nivel mundial. La abeja tiene un equilibrio o hace que haya un equilibrio en todo lo que es la producción y la floración en todo nuestro planeta. Aquí en Divemex, pues, es parte fundamental para que los productos que de aquí salen, en Chile, sea de mejor calidad y que incremente la producción. Es algo que va muy relacionado con lo que es el sistema orgánico que se maneja aquí en la empresa y que lo han llevado de una manera muy eficiente y correcta. ¿Qué pasaría si no hubiera abejas? Bueno, pues tenemos de fondo nuestro Albert Einstein, que nos comenta que si la abeja desapareciera, pues al hombre le quedaría nada más cuatro años de vida. ¿Por qué? Porque pues la abeja al estar pecoreando en las flores va transmitiendo, va transmitiendo el polen y se va fecundando la flor y eso hace que se incrementen las cantidades de alimentos que hay a nivel global. Para darles un dato, una abeja hace aproximadamente 10 recorridos en el día a donde está la floración y en esos 10 recorridos visita 100 flores. Entonces, si lo multiplicamos por 10, son 1,000 flores visita una abeja al día. Una sola abeja. Imagínense una colmena que tiene alrededor de 15,000 abejas, entonces es exponencial lo que hace la abeja. Eso es lo que trabaja la abeja aquí dentro de las flores de chile morroco. ¿Y es algún tipo de abeja en específico? Aquí se maneja la abeja melífera. Dentro de la población de la abeja, cada una cumple diferentes funciones. Tenemos a la reina, que es la fundamental. Una reina se encarga de producir hijos o cría. En un solo día puede llegar a producir 2,000 huevecillos diarios. Está la reina, están las nodrizas, que la nodriza es la que se encarga de cuidar esas larvitas, desarrollarlas. Están las que son las guardianas, las que vemos por ahí en las orillitas, que se encargan de detectar cualquier amenaza, pues ellas son las que primero responden. Y las que hacen la función de polinizar o de ir buscando el néctar son las pecoreadoras, que son las que ellas van de flor en flor buscando el polen para alimentarse. Y el néctar, y ellas tienen en sus patitas unas vellosidades. Al buscar dentro de la flor, el polen se va atrapando en sus vellosidades. Y ellas van de flor en flor y así es como se realiza la polinización. ¿Cómo se transportan? ¿Cómo se transportan las abejas? Las colmenas o las abejas las transportamos principalmente de noche aquí a Divemex. ¿Por qué? Porque en el día están pecoreando. Ellas salen a buscar su néctar y pues si las transportáramos en el día se quedaría un porcentaje significativo fuera. Entonces salen muy temprano, en cuanto salen los primeros rayos del sol, salen a buscar ese néctar y regresan. Son muy trabajadoras, ¿no? Como nosotros. Si tuviéramos que decir cuántas abejas tenemos por poner un número, ¿cuántas serían aquí en Divemex? En Divemex manejamos alrededor de 1.000, 1.100 colmenas y vamos por más. 1.100 colmenas, ¿y cuántas tiene una colmena? Una colmena tiene alrededor de 15.000 abejas. Cada cajita que traes es una colmena. Cada caja. O sea, cada caja tiene una abeja reina. Así es. Es muy celosa, ¿no? La reina. ¿Cómo se decide quién es la abeja reina? Es por sobrevivencia, ¿no? Es cuando una colmena, un enjambre, podemos decirlo, se va a formar. Las abejas producen muchas reinas. Producen alrededor de 10, 12 reinas en una sola caja. La primera que sale, esa va y sacrifica a las demás y ella se queda solita en la colmena. Y esa es la que detectan y es la que se fecunda con el zángano. Y ella sale a un vuelo nupcial, se fecunda con el zángano, regresa y ya no vuelve a salir en toda su vida hasta que muere. ¿Son peligrosas las abejas? Tenemos que tener el respeto. Aquí dentro del programa que tenemos con ustedes del manejo de las abejas, pues tenemos un programa que es de concientización. Año tras año, antes de que empiece la temporada, damos pláticas. Decimos qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, cuáles son los cuidados que las personas tienen que tener con ellos para minimizar los riesgos. ¿Algún tip que le pudiéramos dar a las personas en sus casas que quieran ayudar con la conservación de los polinizadores? Crear conciencia. Yo creo que eso es algo fundamental, crear conciencia desde los niños hasta los más adultos de que es un insecto que nos da muchos beneficios. Desde lo que es el veneno, que se utiliza en lo que es la pitoxina, en lo que son las articulaciones, en lo que es tratamientos contra el cáncer, lo que es la miel, que ya sabemos todas las bondades de la miel. El polen, pues es un suplemento alimenticio. Es un insecto que, por donde lo veas, es algo maravilloso y que debemos de cuidar. ¿Y qué plantas nos ayudan a la conservación de estos insectos? Bueno, principalmente las que producen néctar. Todas las flores que producen néctar son las que nos benefician. Puede ser el girasol, puede ser las petunias, las que manejan aquí en Dimex también, nos ayudan. Aquí hay, con el ingeniero Ramón, con los ingenieros de plagas, están haciendo unas pruebas para meter dentro del proceso normal de la polinización, meter dentro de los invernaderos, meter ese tipo de floración para ayudarles un poquito más en su estadía dentro. Platícanos un poquito de los productos que traes ahora, Paul, de miel y la mermelada. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que es la miel. Esta miel es de lichi. De lichi. De lichi es una, es un sabor muy particular. Es un sabor que, no sé si ya la probaron. Si usted se agarra una tapa para... Yo la he probado todavía. ¿Y la mermelada que trae Israel Peppers? Pues esta, esta es un, es una mermelada que quisimos traerles, que es de chile morrón. Una mermelada que, que pues en nuestros inicios aquí con, con Dimex, pues ya hace alrededor de 20 años que estamos trabajando con ustedes. Pues fue una, una propuesta que, que trajo mi padre, que fue el que, el que inició con el tema de, de la polinización a nivel estado. Del, del chile, del color, pues va a ser el, el, el color que sale la mermelada, ¿no? Pues muchas gracias, Paul. No sé, ¿alguna otra pregunta? De mi parte no. Muchas gracias. No, pues nada más agradecerles. Una plática muy, muy amena. Muchas gracias. Paul, eh, redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? ¿Cómo, cómo la gente puede...? Pues tenemos, tenemos en nuestras, en nuestras redes sociales, es Zapitula Perver. Ahí nos pueden ubicar todas las, todas las actividades que hacemos en la empresa, eh, todas las actividades de polinización. Pues ahí estamos para, para servir. Gracias, señor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues ahora sí que hay que degustar, ¿no? Sí, pues comemos. Bebe.